¡Suscríbete! No tiene mucho, creo que fue la semana pasada, la carretera que va hacia Córdoba, Orizaba, que viene de Oaxaca. Y esos sujetos que se ven allá en el fondo, pues son los sujetos armados, ya lo vieron. Bien, estamos ya prácticamente en la recta final para los amigos que nos escuchan en la radio. Pues si tienen oportunidad más adelante de revisar esta imagen en Facebook o en YouTube, se queda el programa aquí en video listo para que lo puedan ver en cualquier momento. Y es la imagen justamente que nos enviaron y que no encontrábamos hace un momento, ya la localizamos. Nos la enviaron por WhatsApp. Es el momento en el que este grupo armado arma un retén en una carretera que comunica a Oaxaca con Veracruz y comenzaron a robar trailers o robar mercancía en completa impunidad. Es muy difícil con la longitud y con los kilómetros de carretera que tiene nuestro país que la Policía Federal le dé vigilancia a todas las carreteras. Pero si a eso sumamos que, por ejemplo, la estrategia de la Guardia Nacional está concentrada en tantas cosas como está metida la Guardia Nacional, va a ser muy difícil que le den atención a todos estos casos. Es... no es el primer caso. Se reportan este tipo de retenes falsos en prácticamente toda la República Mexicana. Hay zonas mucho más delicadas. Por ejemplo, las carreteras que van de Tepic hacia Jalisco. Problemón con el tema. Hace poco, en el pasado periodo vacacional, hicieron lo mismo en la carretera México-Acapulco. Igual, se pusieron a asaltar. Entonces, los que ven esto, pues, de reversa, en sentido contrario, con el peligro que esto tiene. Y no hay nadie, nadie que tenga... a nadie acudir para que los pongan en orden. Entonces, yo me sigo preguntando y lo voy a decir con todas las palabras. ¿A poco son fantasmas estos sujetos? Se transportan, caminan, están visibles, usan capuchas. Entonces, ¿a poco nadie los ve? Pues claro que los ven, hombre. Trabajan con permiso de alguien para poder hacer esto con toda impunidad. Por supuesto, sigue sucediendo esto.